Y ahora nos encontramos con Carlos Góngora, él es uno de los boxeadores de Ecuador. Carlos, bienvenido a las cámaras de Extra TV. Muchas gracias por primeramente acogernos aquí, ya que nosotros nos sentimos muy orgullosos venir a representar al país y más alegre que hay gente que nos aprecia como son ustedes, entonces nosotros nos sentimos muy orgullosos. ¿Cómo se siente Carlos en Londres? Yo me siento muy bien, he venido a competir en estos juegos, ya puede ser lo mejor de mí, pero ya no salieron las cosas como debían salir, entonces igual me siento contento de estar acá. Bueno Carlos, cuénteme un poquitico acerca de la preparación que usted tuvo que hacer para venir a las Olimpiadas 2012 en Londres. Sí, tuvimos una preparación bastante amplia, pero no se cumplieron tan bien los objetivos, entonces yo pienso que aquí nosotros vinimos a competir, a siempre poner en alto la bandera del Ecuador del país, con lo poco que tenemos, con los propios recursos que adquirimos en el entrenamiento, entonces vinimos a hacer lo mejor y hicimos lo mejor aquí. Yo gané una pelea, la segunda pelea la perdí, porque me faltaron varias cosas, entonces ya pues, primero, al hacer esta pérdida me sentí muy mal, porque ya pues yo aspiraba mucho, aspiraba mucho en estos juegos, pero ya pues no se dio tan bien el entrenamiento que debíamos adquirir, entonces como se ve no fue tanto culpa de nosotros, sino ya pues fue más bien del entrenamiento, que no tuvimos un entrenamiento con tiempo adquirido para poder luchar en estos Juegos Olímpicos. Bueno, en el momento usted de subirse al ring sin saber que iba a perder, y después en el momento que perdió, ¿cómo fue esa sensación para Carlos? No sé, yo me sentí muy mal, porque ya pues, traté de dar todo de mí en el ring, pero como se dice, no salía, no salía porque faltaba, me faltaba preparación, entonces, cuando uno quiere y no puede, es bien difícil, entonces ya pues, yo sé que di lo mejor de mí por luchar la pelea, por tratar de ganar la pelea, pero no pude más de ella. Pero feliz y contento de haber representado su país en los Olímpicos 2012 en Londres. No, sí, eso es el orgullo, venir aquí y siempre sacar la cara por el país, aunque algunos, yo pienso que no es de, los que no saben de este deporte, entonces, no están tan contentos, porque nosotros venimos acá, no obtuvimos una medalla, pero ya nosotros hemos venido, hicimos una buena representación aquí, y ya pues, nos sentimos orgullosos en representar el país. Carlos Góngora, ¿espera estar en 2016 Brasil? Sí, yo pienso que ahora debemos tener un entrenamiento mejor, una preparación mejor, y nos vamos a preparar mejor para, ahora sí, ya con miedo obtener una medalla. Bueno, enviémosle un saludo a la gente de Extra TV, y que nos vea a través de nuestras cámaras, y muchas gracias por permitirnos estar con usted. Muchas gracias a la gente de Extra TV, por dar la oportunidad de expresarnos aquí, y por el acogimiento que nos dan aquí en Londres, nos sentimos muy orgullosos. Bueno, Carlos, muchas felicidades y muchas gracias. Él era Carlos Góngora, uno de los boxeadores, que estuvo en el RIN en los Olímpicos 2012 en la ciudad de Londres, Carlos Castillo, desde Ecuador. Carlos Castillo, otro de los boxeadores del Comité Olímpico de Ecuador, que hoy nos acompaña en Extra TV. Julio, bienvenido a Extra TV. Muchas gracias, muy buenas tardes también. Muchas gracias por acogernos aquí en Extra TV, y dándonos la oportunidad de expresar algo sobre lo que estamos viviendo aquí en Londres. Y yo pienso que ha sido una muy buena experiencia venir aquí a Londres, y participar, porque fue lo que se hizo participar, y ya que no obtuvimos medallas, y muy contento por la participación. Bueno, ¿cómo se siente en estos momentos, Julio, después de la participación? ¿Cómo le fue en los Olímpicos? Bueno, no me fue como se esperaba, porque yo había tenido un excelente ciclo olímpico. Yo sentía que podía acogerme de aquí, pues no se dieron bien las cosas, pero me siento muy contento de haber llegado hasta acá, a los Juegos Olímpicos, y también muy contento por la gente de aquí, de Ecuador, que nos ha sabido acoger aquí en Londres, como es la familia Sánchez, que nos supieron acoger muy bien aquí, y nos han tendido la mano, y bueno, muy contento por eso, de ver que los ecuatorianos nos estamos ayudando. Bueno, Julio, contémosle un poquitico a la gente esos momentos que se sintieron antes de subir al ring. ¿Cómo se sintió, Julio? Bueno, se siente un poco de nervio, ya que vas a subirte al mayor escenario deportivo del mundo, que es a un ring olímpico, en este caso, que es el deporte del boxeo, un poco de nervio, ya cuando subes se van todos los nervios, pero te sientes un poco nervioso debajo, porque es lo máximo, subirte a un ring olímpico, con los cinco aros de la unión, de la hermandad deportiva. Bueno, y en el momento de haber estado en el ring, y de pronto saber que no se pudo ganar, ¿cómo se sintió, Julio? Bueno, una tristeza inmensa, porque tú sabes todo lo que uno pasa para llegar hasta acá, y tienes el amplio sueño de llevarte una medalla olímpica a tu país, para ti, para tu país, para tu familia, tu provincia, toda la gente que te ha apoyado en este deporte, y que se te queden derrumbados los sueños en el primer escalón, que es la primera pelea para la medalla, bueno, es muy duro, muy duro. Bueno, contémosle un poquitico a la gente, ¿cómo fue la preparación de Julio para poder llegar hasta los Olímpicos 2012? Bueno, tuvimos muchos viajes de preparación, pero no se dieron muchos topes en los viajes, fue una preparación amplia en viajes, pero no se dieron todos los topes que eran necesarios para obtener el resultado prudente aquí en los Juegos Olímpicos. Bueno, contémosle también un poquitico a la gente acerca de pronto de los Olímpicos 2016, ¿se siente preparado y espera estar allí? Bueno, son cuatro años, nadie sabe lo que puede pasar en cuatro años, y espero que Dios me dé la fortaleza y me dé vida para estar en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Fue muy satisfactorio para mí estar ahí representando a mi país nuevamente. Ahora vamos a llegar a nuestro país y a ver qué pasa y a seguir practicando para ver si se dan las cosas para el próximo ciclo. Bueno, Julio, pues muchas gracias por venir a Extra TV y enviémosle un saludo a la gente que nos ve a través de nuestras cámaras. Un saludo para toda la gente que ve Extra TV, muy contento de estar en Londres y muy contento de que Extra TV nos haya apreciado un momento para escuchar nuestras vivencias de lo que es Juegos Olímpicos y un saludo también a la familia Sánchez de aquí de Londres que nos ha sabido acoger muy bien. Bueno, era Julio Castillo, uno de los boxeadores del Comité Olímpico Ecuatoriano. Desde la ciudad de Londres, el turno ahora es para Carlos Quipo, Andrés Méndez. Otro de los boxeadores del Comité Olímpico Ecuatoriano quien visita hoy las cámaras de Extra TV. Carlos, bienvenido a Extra TV. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de, digamos, de estar aquí y agradecer a toda la gente que nos han estado apoyando en la instancia aquí, en las competencias y todo, y me siento muy contento por eso. Bueno, ¿cómo se siente Carlos Quipo después de los Olímpicos 2012 que en estos momentos están pasando y que ya Carlos Quipo tuvo la oportunidad de estar en el ring? Sí, me siento muy contento, muy satisfecho con mi participación ya que, como le digo, todavía somos jóvenes, tenemos muchísimo todavía más en el deporte. Como le digo, en mi parte me siento muy contento ya que gané una pelea y perdí una y se peleó con gente buena, se peleó con gente que son ranqueadas y se les hizo una buena pelea y me siento muy contento. ¿Cómo se sintió en el momento de subir al ring? Sí, un poco nervioso al principio, antes, digamos, de los calentamientos y todo, un poco nervioso, pero ya el rato de subir al ring se le va todo ese nervio y se le viene, digamos, más ánimo, se le viene más fuerza, saber que la gente te apoya, saber que la gente te está mirando en Ecuador, te sientes, digamos, muy contento y subes hasta más motivado también. Sí, porque pienso yo y sé que todos los ecuatorianos estaban pegados al televisor cuando Carlos subió al ring, ¿no? Sí, especialmente, digamos, creo que estaban, digamos, paralizados allá en Ecuador porque cuando iba, digamos, a pelear a alguien era, digamos, casi como en el fútbol cuando iba a jugar la selección, que dejaban de hacer sus cosas, dejaban de ir al trabajo por vernos a nosotros y creo que eso nos motiva a nosotros muchísimo ya que, digamos, está pendiente la gente y de nosotros, de dar lo mejor, ¿no? para, o sea, para quedar bien nosotros y hacer quedar bien el país también. Bueno, no se ganó ninguna medalla, pero queda la satisfacción de haber participado en los Olímpicos, ¿cierto? Sí, como le digo, somos jóvenes y estoy muy contento de la participación, muy satisfecho. Todavía tenemos dos o tres Juegos Olímpicos más y a seguirnos preparando que tenemos de largo todavía para el deporte. Bueno, Carlos, enviémosle un saludo a la gente que nos ve en estos momentos a través de nuestras cámaras. Un saludo muy especial a todas las personas que nos ven y que nos han ido a apoyar o nos están apoyando. Nosotros dimos lo mejor de nosotros, hicimos quedar bien al país y estamos muy contentos. Carlos, muchas gracias y mucha suerte para Río de Janeiro 2016. Gracias, gracias. Él era Carlos Quipo, otro de los boxeadores que posiblemente y seguramente estará en Río de Janeiro 2016 representando a Ecuador con el Comité Olímpico Ecuatoriano en boxeo. Álvaro Torres, en la cámara, nos encombramos con Anderson Rojas, otro de los boxeadores del Comité Olímpico Ecuatoriano, quien visita hoy las cámaras de Extra TV. Anderson, bienvenido a nuestras cámaras. Muchas gracias por la invitación, por habernos permitido estar aquí, bueno, a contar nuestra historia y para que se entere nuestra gente del país. Bueno, cuénteme un poquitico, como usted dice, la historia, la historia del llegar a los Olímpicos 2012 y lo que sucedió en ellos. Bueno, ha sido muy duro la preparación para estar aquí, para llegar aquí. Fue un trabajo que se ha venido haciendo, no de recién, sino de hace cuatro años atrás. Llegamos aquí, bueno, no nos fue como queríamos, pero dimos todo lo posible, nos esforzamos, dimos, como le digo, todo lo posible por alcanzar una medalla, pero no se dio así. Bueno, pensamos en seguir entrenando y llegar a las próximas Olimpiadas con una mejor preparación y hacerlo mejor que esta vez. Bueno, ¿cómo se sintió en los momentos antes de subir al rin? Bueno, en los momentos antes de subir al rin me sentí seguro, un poco nervioso como siempre, porque de ley uno debería sentir nervio. ¿Da miedo? Miedo no. O sea, uno se preocupa, el miedo escénico, como se le podría decir, se preocupa en los aspectos de cómo subir al rin, cómo estar afuera, cómo ser al rin, cómo se subir al contrario y esas cosas, pero ya cuando uno se pone a boxear con el rival, ya se le va todo ya y se concentra en lo que tiene que hacer. Bueno, ¿contra quién peleó? Yo peleé contra Uzbekistán. Uzbekistán. Sí, un tipo de mucha experiencia, de mayor edad. Bueno, yo llevo cuatro años entrenando para estar aquí. Ellos tienen mucha más experiencia, campeones mundiales, olímpicos. Bueno, uno aquí también viene a coger experiencia para los próximos eventos, hacer una mejor participación y obtener un buen lugar. ¿Qué sigue con usted después de estos olímpicos? Después de estos olímpicos es a prepararnos, a prepararnos para las competencias que se vienen, tanto como bolivarianos, sudamericanos, otra vez el proceso olímpico, para llegar, como le digo, para las próximas olimpiadas, pensar en una medalla en sí. Ok, bueno, perfecto. Enviémosle un saludo a la gente que nos ve a través de nuestras cámaras. Bueno, un saludo para toda esa gente que nos está viendo desde aquí, Londres, fuera del país, que estén bien atentos con lo de las olimpiadas, que todavía hay ecuatorianos participando y que nos apoyen, nos apoyen bastante. Ok, muchas gracias por haber venido a nuestras cámaras. Y bueno, ahí teníamos otro boxeador que seguramente estará y le dará una medalla a Ecuador en las próximas olimpiadas de Río de Janeiro 2016. La cámara es de Álvaro Torres. Mi nombre es Andrés Méndez. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.